Un festival de alegría y sabores significó el Campeonato Mundial del Hornado, cuyo objetivo fue presentar las mejores preparaciones de este exquisito platillo ante la ciudadanía que acudió de diferentes rincones del país. Con esta iniciativa, Ecuador apunta a convertirse en una potencia turística, así lo afirmó el ministro de Turismo, Fernando Alvarado. Cada territorio, cada población, cada comunidad mantiene su propia forma de preparar sus platos tradicionales, constituyéndose así en una motivación y en un atractivo turístico para que se pueda conocer el Ecuador a través de su gastronomía diversa, peculiar y única. El desarrollo gastronómico en cada localidad genera identidad social y es fuente de producción para la economía de su población. El Estadio Municipal de Otavalo fue el escenario donde se dieron cita el presidente Rafael Correa, autoridades nacionales, locales y 20.000 ciudadanos. A través de una votación secreta, 20 provincias participaron de la edición de este certamen, de las cuales 10 llegaron a posicionarse entre las finalistas. El primer mandatario degustó esta tradicional comida y demostró su apoyo a la cocina ecuatoriana. Esto son cosas sencillas, hechas extraordinariamente, y cosas extraordinarias, hechas con sencillez. A promocionar nuestra gastronomía, a querer lo nuestro. ¿Quién no ha comido? ¿Quién no ha probado la rica gastronomía ecuatoriana, pero la popular? En los mercados, en los agachaditos, en la tiendita, hechas por esas caceritas, por esas madrinas, con tanto cariño. Y eso es lo que hemos querido resaltar, porque además es una parte muy importante para atraer el turismo. Un plato centenario que ha cautivado el paladar de propios y extraños. El hornado se ha convertido en un símbolo de la cultura y gastronomía nacional. El certamen contó con un jurado riguroso, como José Mashi Maldonado, Damiano, la presidenta de la Asamblea Gabriela Riva de Neira y el presidente Rafael Correa. La ganadora pelileña Fernanda Ramos, de Hornados Carmita, demostró su felicidad tras alcanzar el reconocimiento al mejor hornado del mundo. Muchas gracias a Dios, porque él me ha dado esta oportunidad de participar y de ser pelileña y de ganar este primer premio. También agradezco a mis chefs, a mis chefs Javier, a los que me acompañan, sin el apoyo de ellos no hubiese sido nada. Este acto finalizó con música y cánticos, y con la esperanza de que el Mundial del Hornado se convierta en una de las principales vitrinas gastronómicas del país y el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!